Bienvenidos a un nuevo episodio del modo carrera de jugador de Canariño donde hoy vamos a intentar completar el pase a octavo de final de la Champions donde vamos a jugar nuestro primer clásico contra el FC Barcelona a ver si Canariño está a la altura de las circunstancias o no, ya lo veremos porque el Barça va líder de la Liga y si ganamos ese clásico nos pondremos por encima de ellos así que es un partido bastante importante y la verdad es que me gustaría que dejasen un grandísimo like si les gusta el modo carrera no olviden suscribirse para más y dentro con el vídeo que hoy se viene en HD y ojito porque lo que hemos visto es que nada más entrar al modo carrera Vinicius Jr. se ha llevado el balón de oro, me voy a poner los cascos para poder escuchar bien pero ojito que Vinicius se lleva el balón de oro en el Real Madrid y eso que está siendo suplente aquí con nosotros así que quién sabe si Canariño podrá optar al balón de oro dentro de poco o no vamos a ver qué tal temporada hace, de momento no veo yo mala temporada en Champions vamos máximo goleadores a un golito del Slavia de Praga o sea que estamos bien la verdad, estamos bien en Liga no sé cómo vamos en cuanto a máximo goleadores y tal quiero ver asistencias también, creo que no hemos dado ninguna en la Champions pero en Liga, la verdad es que me interesa en Liga porque en Liga no salimos vale, en Liga somos máximos goleadores, bueno cuidado eh, cuidado que a lo mejor sí que podemos optar al balón de oro pero a lo que hay que optar es a pasar a octavos de final y por ello tenemos que ganar al PSV y Doven en Champions así que vamos a darle caña, vamos a ganar al PSV y ver qué se cuece en el partidito, jugamos de media punta, de titulares, estamos un poco cansaditos así que lo ideal sería intentar solventar el partido rápidamente y luego de eso pues intentar pedir el cambio ¿no? para descansar se viene, se viene el partidito en el Bernabéu lo que le gusta a los grandes jugadores juegan en el Bernabéu contra el PSV y Doven, canariño con el 23 gran dorsal la verdad, gran dorsal veremos si en un futuro le dejan, claro si renueva con el Madrid veremos si le dejan cambiar el dorsal por el 10 ¿no? pero bueno, vamos a ver qué tal qué buena canariño cómo arranca, cómo arranca canariño, se va de todos que es Lalo, viene la falla tío, no me lo puedo creer pero buen intento, buen intento de canariño pues la por atrás gol del PSV qué buena canariño, qué jugada, qué jugada, qué jugada no me puede fallar esto qué buena, qué buena, vamos canariño vamos por fin, loco termina el partido tío, 1-1 a ver, no nos viene mal el empate nos ponemos con 7 puntos, pero cuidadito, que no es un buen resultado en verdad pero bueno, no pasa nada bien, seguimos en liga el Barça, ha ganado su partido así que tenemos que ganar al Villarreal estamos bastante cansaditos yo creo pero vamos a intentar ganar el partido contra el Villarreal porque hay que seguir la estela del FC Barcelona en liga que si no ganamos se nos ponen bastante lejos ¿vale? entonces hay que seguir ganando hay que seguir ganando vamos a por el Villarreal, va se puede, va yo confío en este equipo joder siempre digo lo mismo, yo confío en este equipo dios míos de mi vida si marcamos eso pero viene canariño la pone atrás para Rodrigo córner córner pero viene canariño en el córner está buscando a mi linko bisavich así él va a la pelota pero no llega bien canariño ¡ay! que pena tío me cago en todo ¡oh! ¡oh! que regate ha hecho canariño me cago en la madre que me parió ¿no podemos marcar o qué? vamos, vamos, vamos la de siempre la de siempre a la cabecita de mi linko bis a la cabecita de mi linko bis a sielva ¡uy! para Wanderson Wanderson la toca para Saferis están buscando un hueco se mete dentro la pone que era para donde Courtois tío nos marca el Villarreal viene canariño canariño que se ve en velocidad le pone nueva posición extremo izquierdo pero él sigue por dentro se va de todos nos vamos se va se va canariño la pizza se mete por dentro cuidado que buen movimiento de canariño está encarando al portero canariño canariño que pone el 1 a 2 que buena canariño que buena canariño que buena canariño como se está yendo de todo que golazo que golazo acabamos de meter que golazo acabamos de meter ya está ya está ya pedimos el cambio ya está si es que hemos carreado este partido hat-trick de canariño loco hola entra Vinny Jr canariño que le dice no te duermas que te quito el balón de oro el año que viene niño madre mía increíble 1-4 marcó Rodrigo después de que saliese canariño seguimos la estela del FC Barcelona en liga que golazo increíble se viene partido de liga contra el Sevilla FC partido complicado el que tenemos en el Bernabéu porque después de este partido vendrá el Bayer Leverkusen y luego llegará el clásico contra el FC Barcelona así que tenemos que ganar este partido si queremos llegar con opciones al clásico de ponernos líderes o de a lo mejor si el Barça pincha hoy de mantener el liderato así que vamos por allá canariño con Ancelotti Ancelotti que le da ánimos a su jugador sabe que es ahora mismo el jugador más importante del equipo el que está marcando la diferencia cuidado que viene el Sevilla gol me lo puedo creer se está yendo de todo el mundo canariño le pega parada el portero canariño que arranca la moto se mete hacia adentro viene marcado no lo puede parar canariño no la definición final de la primera parte canariño que no encuentra su hueco ha fallado un uno para uno que no es normal en él que buen balón que buen balón llega en segunda línea canariño cuidado que puede definir el jugador canario la para el portero otra vez la para el portero otra vez va canariño al córner va a poner el balón dentro del área ahí va dentro mira mira marca eso Vinicio me vuelvo loco marca eso Vinicio me vuelvo loco canariño nada la despeja vaya tiro vámonos ahí te la fui a dar que pena 2-79 hay que robarla ya viene el Sevilla Suso para Beto gol no me puedo creer esto final del partido perdemos 0-2 en casa contra el Sevilla 0-2 en casa contra el Sevilla no hemos jugado del todo mal pero tampoco hemos jugado bien la verdad lo hemos intentado pero no se ha podido de verdad y ahora viene el Barça en Liga o sea viene ahora el Bayern Leverkusen en Champions y el Barça en Liga estamos jodidos estamos jodidos la verdad estamos jodidos pero mira 9 tiros a 9 o sea no no jugamos del todo mal pero bueno el Barça se pone a 5 puntos tenemos que ganar el Clásico si no queremos que se nos se nos escapen en Liga así que partido contra el Bayern Leverkusen señores va hay que ganarlo porque este partido tenemos que ganarlo 100% si no lo ganamos se nos puede complicar el pase a octavo así que hay que ganarlo en el Bayern Arena vamos a por ellos Lukaku en el Leverkusen y todo tiene un buen equipo la verdad así que cuidadito con este equipo venga vamos a por ellos por dentro para Lukaku puede marcar gol que buena vamos canarillo vamos canarillo virillo nos está fallando la definición huevo no me lo puedo creer tío nos está fallando la definición muchísimo tío cariño tú solo mi niño tú solo mi niño claro que sí cariño claro que sí mi niño claro que sí la pone atrás gol vamos cariño cariño vamos vamos 3-2 vamos marcar vamos nos acaba de salvar Courtois en la última 3-3 acabó el partido no me lo puedo llegar a creer para al menos no hemos perdido al menos no hemos perdido porque íbamos 3-0 y ojito porque se viene partido contra el FC Barcelona se viene el clásico de los clásicos y hay una sorpresita y es que el FC Barcelona quiere fichar a Canariño quiere fichar a Canariño o sea el FC Barcelona quiere fichar a uno de los mejores jugadores del equipo contra el que se va a enfrentar del máximo rival se viene el clásico de los clásicos en el Camp Nou el Madrid no llega en su mejor momento están pasando una pequeña crisis en el juego pero un clásico es un clásico los clásicos no se juegan se ganan y Canariño lo va a ganar lo va a ganar vamos se puede a por ellos a por ellos va venga vamos literalmente bienvenidos a la ciudad total para presenciar el clásico de los clásicos del Deporte Rey muy buenas Mario que tal Miguel Ángel mira llevo días sin dormir que pena imagínate las ganas que tenía de que llegar este momento Colomuani ala 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 viene el Barça nada lindan que la gana para Canariño Canariño que arranca Canariño que la juega con Noel Noel que la deja no pero ¿a quién se la da? ¿a quién se la da? ¿a quién se la da? que buena que buena muy malo la había dejado muy bien en verdad para irse de Araujo que buena que buena Canariño que buena Canariño se le va arriba se le va arriba Canariño que buena que buena oh hoy le han hecho falta Arby eso es falta Arby no me jodas que la lía claro que insiste no te la pedí Rodrigo debería de haberle pegado no te la pedí Rodrigo eres tontísimo que buena que patadón le acaba de pegar Gundogan que patadón le acaba de pegar Gundogan que patadón le acaba de pegar Gundogan madre mía de mi vida que patadón le ha pegado no lo ha lesionado de milagro de milagro no lo ha lesionado Canariño para Rodrigo sigue desmarcándose Canariño se la tocan uy que pena tío que pena vale 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 no pasa nada vale colomuani uy que pase le acabé de meter a Malasia uy que casi nos marcan chaval vale vale se acaba la primera parte se acaba la primera parte pero Canariño no está jugando mal no está jugando nada mal ahí está hemos tenido más ocasiones que el Barça vale que buena que buen balón oh lo que ha hecho no Cucurella la cortó la madre que lo parió joder que recorte te ha hecho el Malasia me cago en la madre que te parió oye por favor pueden cortar la pelota gracias tiene Canariño se va no no lo puede irse no puede irse de Cucurella todo preparado para el próximo partido de la liga EA Sports aquí en EATU juega el Fútbol Club Barcelona con Zoulet Zoulet para Araujo Araujo para Zoulet vale balón para Grilis Zoulet Courtois vale va 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 entra Vinicius entra Vinicius que buena contra ataque del Madrid vámonos vámonos canariño vámonos canariño esta es la que nos gusta esta es la que nos gusta ay que mierda de pase que mierda de pase hemos hecho tío hemos hecho una mierda de pase acá está la afición del Fútbol Club Barcelona canta el Camp Nou creo que viene ya Grilis puede marcar el Barça se va de militao la pone atrás para Colombo y la pone de nuevo atrás gol gol del Barça gol del Barça gol del De Jong ni puede que nos cambien gol del Barça gol del De Jong ni puede que nos cambien cuidado que puede llegar un cambio no llega de momento uy Parisi vale vamos a ir hay que ponerse el mono de trabajo qué patada me acaban de soltar que buena qué buena qué buena no me van a cambiar tío creo que me van a cambiar por favor no me cambien vale bien y róbala joder qué buena canariño se estira se estira para llegar a la pelota se lanza el contragolpe y hay peligro qué buena no 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 era fuera de juego tío no era fuera de juego eso tío joder pero creo que me cago en la madre que te parió por nada tío por nada tío viene el segundo del Barça viene Grilis la corta Militao la corta el Real Madrid qué buena qué buena por favor pégale Benlingan no qué hace falta vale falta falta para el Real Madrid cuidado que viene Canariño falta para el Real Madrid viene Canariño falta peligrosa puede marcar el conjunto blanco ojo que es la primera falta importante que va a tirar Canariño le han dado la responsabilidad el árbitro pone la barrera vamos a ver si no nos sale rana vamos a ver si no nos sale rana Canariño que intentará poner el balón dentro de la portería ahí está Canariño la barrera tío me cago en la madre que me parió tío le pegué flojo no me lo puedo creer le pegué flojo tío no me lo puedo creer le pegué flojo no me lo puedo creer le di flojito por no mandarla al aire le di flojito tío vale pasa perdiendo tiempo viene Frenkie 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 la pone por dentro gol venga va y ahora se va a producir una sustitución esa parada le permite seguir soñando con el... casi nos marca Araujo casi nos marca Araujo sirve el córner y lo dirige al área pequeña uff 3 minutos 3 minutos 3 minutos va tenemos una oportunidad vamos vaya patadón vaya patadón vaya patadón no la pedí sin querer venga dámela da igual no no me lo puedo creer acabamos de perder la pelota importante vale la recuperamos claro claro dámela eso es que buena vámonos Rodrigo no me pierdas César Rodrigo no me pierdas César Rodrigo perdemos tío contra el Barça no me lo puedo creer perdemos contra el Barça se nos ponen a 8 puntos en liga a 8 puntos en liga todavía estamos empezando pero se nos ponen a 8 puntos pero bueno se viene partido contra el Getafe vamos a simularlo a ver si podemos ganar el partido simulándolo 1-1 gol de canariño pero 1-1 otro pinchazo el Madrid está mal el Madrid está mal otro pinchazo viene ahora la Champions la Champions vamos primeros de grupo pero estamos todos empatados o sea tenemos que ganar 100% y en liga en liga vamos terceros ya en liga vamos terceros a 10 puntos del Barça se nos complica la situación en el Real Madrid pero viene el victoria de Pilsen nos jugamos la clasificación tenemos que ganar sí o sí vale igualmente es buena igualmente es buena viene canariño se mete por dentro busca el tiro con la zurda para dónde el portero para dónde el portero canariño golazo canariño por banda le dejan arrancar se va oh que pisadita la hecha el defensa se va canariño hacia la portería puede marcar el 2-0 gol 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 de canariño que sentencia a la eliminatoria bueno la eliminatoria sentencia a la fase de grupos el Real Madrid se pone 2-0 eh acude al cruce con seguridad que buena canariño buen balón salimos a la contra claro que buena canariño como se va se va en velocidad puede llegar el cuarto viene canariño se la pone no por ser generoso por ser generoso no consiguió el cuarto canariño uy que pena era muy bonita esa era muy bonita no se lo van a poner fácil que buena que buena ganas